Tengo un problema Tengo dos problemas, ¿vale? ¡Pinche grupo de mierda! ¡Nuestra batalla será legendaria! Esta noche me voy a manosear ¿Por qué me persigue la desgracia? ¡Pinche grupo de mierda! ¡Pinche grupo de mierda! Me vale verga, perro Acállase a la verga y con tu puta verga A la verga, perro Verga, conmigo a la verga, perro Un minuto y treinta y siete segundos más tarde Fue bueno mientras duró Miren, es mi día de suerte Tu suerte acaba de terminarse Miren, es mi día de suerte Kakaroto, el resto está en tus manos Miren, es mi día de suerte Miren, es mi día de suerte Miren, es mi día de suerte Miren...